Pegaditos, basculando, ahí es buena. Pegar fuerte, basculación. En el sentido de quitar la barriga, la cabeza por la barriga del compañero. No quede el pie, es pesante. Ahí es buena. Pegaditos, no queréis estar cerca. Santi, no quedes quieto. Sal pegando cuando esquives. Buena. Buena. Buena esquiva. Muy bien. Muy bien. Venga, 15 segundos más y ya está. Ya lleváis muchos. Recordad, esquivando, poniendo el sentido. Vale, tiempo, tiempo, chicos. Muy bien. Muy bien. Reweb Sal Schule. Buena. Buena ¡Bleena! Buena.